Los soldados que fallecieron este día, que nos están viendo ahorita, que sepan que su familia van a estar bien y que sus muertes no fueron en vano y que no solo fallecieron cumpliendo su deber, sino que están ayudando al pueblo salvadoreño destacados aquí en este lugar, sino que su familia van a estar bien gracias a su sacrificio. Van a tener todo lo que necesiten, listo, hay que hacer unos seguros, coordine con nuestra gente ahí en presidencia para que se le dé todo, no solo el seguro, sino becas para los muchachos, casa, medicamentos, estudios, lo que necesiten, no les va a faltar nada a su familia y a la familia de los cinco soldados fallecidos y del herido. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República